La pareja se separó a principios de mes por la infidelidad de Offset. Foto, captura, Instagram. Hay solo una cosa que extraña de su expareja Offset, su miembro. De entrada puede sonar a chiste y hasta burla, pero viniendo de la excéntrica rapera no debe sorprender. La pareja se separó a principios de mes por la infidelidad de Offset. Pero mientras el también exponente urbano intenta buscarle la vuelta a para que lo perdone y regrese con él, ella solo se lamenta de no tener sexo con su exeposo. En una transmisión en vivo por Instagram el martes, la artista confesó que tiene deseos de llamar a su expareja para cuestiones carnales, lo extraño demasiado. Lo quiero. En mi garganta, dentro de mí, demoliéndome, destruyéndome, expresó en el video. Estoy a punto de recaer y llamar, agregó la neoyorquina de origen dominicano. Aunque no ha decidido si regresará o no, las acciones parecen hablar más que las palabras, ya que según reportes de medios de farándula, la pareja planea pasar la Navidad juntos con su hija. Durante el fin de semana, el estadounidense sorprendió a la intérprete antes de su concierto en Los Ángeles, California, con un arreglo floral valorado en unos 15 dólares. El obsequio venía acompañado del mensaje, take me back, acéptame de vuelta. A lo que contesto, thank you, next, gracias, próximo. You, gracias, she had happened at rolling wood. Offset interrupted such a DLINING performance, in order to publicly ask her to take him back. She was not H-A-V-I-N-G-I-T. pic.twitter.com barras mobs3vqz romario bautista arroba coquijani december 16, 2018 adiótico.